Bienvenido al programa. Espérate que no te lo digo bien aquí. Ah, que tú me estás diciendo que es bienvenido. Sí. Ah, gracias. Bienvenido. No, no te preocupes, ya estamos, bueno, estamos aquí ya en vivo para nuestros amigos. Richard, primero déjame darte las gracias por haber venido el día de hoy. Muy amable por estar con nosotros a pesar de toda tu apretada agenda. Gracias por ver el video.